Hoy comenzamos nuestro diario del campo en la pedanía Lorquina de Ramonete, donde asistiremos a una jornada de formación impartida por agricultores y técnicos para el correcto uso de fitosanitarios. Allí conoceremos que la correcta aplicación de estos productos no solo permite ahorrar recursos al agricultor, sino también cuidar el medioambiente. Hola Jordi, buenos días. Igual que cuando una persona se pone enferma, no debe tomar demasiado antibiótico, los agricultores en el campo tampoco deben aplicar demasiados productos fitosanitarios, una cantidad desproporcionada y eso es lo que venís a enseñarles hoy. Efectivamente, la protección de las plantas debe hacerse con un uso razonable, adecuado de productos fitosanitarios. Entonces la directiva europea que promueve el uso adecuado de estos productos y promueve la reducción de su uso, determina un marco, una directiva para su funcionamiento. Y es en este marco, en este espacio donde empresas como Singenta, en colaboración con la Universidad Politécnica de Cataluña, formamos a los agricultores y técnicos que son al final los que usan estos productos en los cultivos. Y para poder explicarlo, hacéis uso de carteles como estos, que ya de paso, si me lo explicas a mí... Pues mira, para hacerlo fácil, tenemos la experiencia que a un agricultor en una aula cerrada no es muy didáctico, lo que hacemos es probarlo en el campo. Para eso desarrollamos materiales en los que incidimos en cómo se deben manipular los productos, cómo se debe, por ejemplo, limpiar estos equipos una vez se han utilizado los productos y sobre todo hablamos también de su seguridad y qué equipos deben utilizar para protegerse frente al uso de estos productos. En ello se enfoca mucho a la protección del medio ambiente, ya que los productos fitosanitarios usados inadecuadamente pueden ser perjudiciales para la gente, para el medio ambiente y para la salud pública. Entonces, entrando en materia, enfocamos mucho también en cuáles son las condiciones óptimas de aplicación de estos productos. En las condiciones de aplicación hay muchos términos que vamos a tener en cuenta que van desde el equipo de aplicación y las tecnologías que utilizamos hasta cómo dosificamos estos productos. Cuando nos centramos sólo en la parte de la técnica de aplicación, pues tenemos ejemplos que van desde qué boquillas utilizamos, que esto es el elemento que emite las gotas que van a distribuir el producto y esto puede estar obturado, puede tener una regulación errónea y hasta elementos de cómo se gestionan estas boquillas o cuáles son las mejores técnicas para distribuir los productos fitosanitarios en el cultivo. Cuanto mejor y más eficiente sea esta técnica, más eficientes seremos en el uso de los productos y de esta forma podemos cumplir el efecto de la directiva. Pensad que un uso inadecuado o mal calibrado de un equipo nos puede llevar pérdidas del orden del 30 o 40% de producto, ya sea en el suelo o en el ambiente. En el caso de un invernadero es difícil que se vaya el ambiente porque estamos cerrados, pero entonces esto se puede quedar en el suelo e incluso recubrir el producto. ¿Todo esto cómo lo concretamos? Pues de la siguiente forma, llevamos unos pósters en los que explicamos cuáles son los pasos fundamentales para que un equipo de aplicación esté bien regulado, que va influido desde cómo determinamos el volumen de aplicación, la cantidad de líquido a aplicar y a qué velocidad, con qué presión y caudal y al final tenemos las herramientas para hacerlo. Una de ellas que hemos desarrollado en la universidad conjuntamente con algunos fabricantes es este disco de calibración en el que fácilmente ajustando la posición de los discos podemos regular el volumen de aplicación, el ancho de trabajo, distintos parámetros que al final que son claves para la buena regulación del equipo de aplicación. Todo esto, como he dicho, está marcado en el marco de la directiva europea conjuntamente con empresas como Singenta y también en marco del proyecto TOPS, que es un proyecto europeo que promueve el uso eficiente de los proyectos fitosanitarios para evitar la contaminación de las aguas, de las personas y del medio ambiente. Esa es la cuestión Jordi, que no solamente se pierde producto y por lo tanto el agricultor pierde dinero, también hay consecuencias medioambientales. Correcto, pensar que todo el producto que no va a parar a la vegetación, que es lo que queremos proteger, se va a una parte. Entonces un uso inadecuado de estos equipos, ya sea por mala selección del volumen de aplicación, ya sea por mal uso o un uso inadecuado de la tecnología de aplicación, nos va a conllevar pérdidas. Entonces lo que pretendemos con esta formación es optimizar el uso de un producto para que no se pierda y ser el máximo de eficientes y en la protección. Pues me parece que ya ha llegado el agricultor o los agricultores. Sí, me parece que sí. Si quieres, vamos a explicárselo. Vale. Yo ya quería explicárselo, ¿sabes? Lo que me has dicho. Vamos, pues. Vamos para allá. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Vemos que habéis venido muchos agricultores y se os vean expectantes. Es porque esto os va a ser de gran utilidad, ¿verdad? Hombre, pues sí. El campo es una cosa que va evolucionando día a día. Las plagas van cambiando. Un día son una y otro día de otra. Y la verdad es que cada vez es una cosa más específica. Se utilizan mejor los productos, productos más ecológicos, más sanos, más picados justos para cada plaga. Y entonces hay que ir actualizándose todos los días. Está claro que les interesa a ellos, nos interesa a todos lo que vais a explicar hoy. Y lo vais a hacer de una forma primero teórica y luego práctica, ¿no? Sí, en verdad lo que haremos aquí es un momento situarnos, ubicarnos, aclarar cuatro conceptos fundamentales para empezar a trabajar. Pero aquí lo importante lo que cuenta es demostrar las cosas. Entonces enseguida nos meteremos dentro del invernadero con un equipo de aplicación e iremos comprobando cómo se hace y de qué forma podemos mejorar las aplicaciones. Utilizaremos unos testigos que son unos papeles hidrosensibles y esto nos enseña el mojado de la planta. Entonces iremos practicando y aprendiendo todos cómo mejorar y utilizar los productos fitosanitarios. Bueno, pues no os interrumpo más que comience la charla, ¿vale? Muchas gracias.